La clase de cine que tomé y me ayudó mucho a entender estas cosas es, número uno, en épocas de revuelta donde hay inestabilidad social, el cine tiende a ser un vehículo de escape y la gente no quiere ir a ver películas que los confronten con su sociedad pensando en la gran depresión de los Estados Unidos en los 30s o ahorita en el 2008 que las comedias es donde en verdad se quieren enfocar. Entonces lo importante era nacer comedias en medio de una guerra donde ahorita México está con el narco, no quieres enseñarles que tan dividida y fraccionada está la sociedad, quieres enseñarles una comedia que los distraiga, eso es como lo primero que nos explicaron en la clase de cine, hay que calibrarte con la sociedad en el momento en el que están y son ciclos de como 30 años, de 15 y 15 que suelen ser por los que las generaciones cruzan, eso es uno. Dos, en la gran depresión Estados Unidos perdió su clase media y se segmentó la clase alta y la clase baja y el cine que trascendió en esa época era la comedia que se mofaba de la clase alta. Cuando aprendí, cuando agarré ese pedazo de información me aprensé a él porque dije México sigue así, lo cual en ecuación quiere decir de que México evidentemente le tomaría cariño a una comedia que se mofe de la clase alta. Tres, México tenía una gran tradición de comedia costumbrista y todo nuestro cine, desde Amores Perros, que Iñárritu tuvo tanto éxito haciendo cine más oscuro y más artístico, que triunfó en Cannes y que lo fue llevando a Hollywood y mantuvo esa línea, le permitió a varios cineastas encontrar esa ruta como la ruta del cine que habría que hacer. Por consecuencia, pelan mucho al festival, pelan poco al público y yo sentía que eso es un error y que eso nos puso en un discurso de apoyen al cine mexicano, apóyennos con nuestras películas, somos mexicanos que queremos triunfar en el extranjero, esto es el cine que los críticos del extranjero valoran, pónganse las pilas, aprendan de este cine y el público decía, gracias, yo quiero irme a entretener y tu película me hace que salga yo mal de ella. Entonces, cuando yo vi todo esto yo dije, yo no voy a pelar al festival, voy a pelar al público, voy a hacer una comedia y voy a hacer cine de género, al final del día el cine de género puede servir como un caballo de troya donde pues metes a la gente a ver un western y a la mera hora están viendo una película sobre como las corporaciones oprimen a la gente chica, puedes decir muchas cosas importantes dentro del cine de género, caso de Avatar. Avatar es una película que grandes efectos especiales, grande espectáculo y todo, pero te describe a mucho detalle el proceso de como el gobierno de Estados Unidos apoya ejércitos de corporaciones para que vayan a poblaciones indígenas, los corran de sus tierras para quedarse con los recursos naturales de ahí. Entonces, si una película de género puede comunicar con tantas personas esto, cambias conciencias colectivas. Y a mí me gusta eso de cine de género. Entonces, todo eso fue lo que me fue llevando a tomar la decisión de hacer este estilo de película y este estilo de comedia. Y la historia, ¿cómo surgió? Obviamente el personaje del virrey o de los juniors que eran en otra época, pues lo vemos continuamente. Pero ¿cómo crear una historia de este tipo que tenga tan buen resultado? Pues yo estaba trabajando, después de yo haber sido asistente de producción para varias oficinas de productores de Hollywood, el uso de suelo suele ser cruel. Hay muchos pasantes que anhelan estar en Hollywood y no te pagan. Te usan de sirvienta, chofer, recorre. Ve y tráeme la lavandería, acomodan los cajones con mi parafernalia, pon mi colección de DVDs en orden alfabético, resérvame boletos, hazme llamadas, tráeme cafés, fotocopias y todo lo que no esté a su gusto te van a tratar mal. Entonces, pues me formo a aguantar vara y ser humilde y caerme la boca. Y regresé a México para ver que no existe esta meritocracia en México, es más bien como un compadrazo. Dan las llaves de la oficina por ser el hijo del dueño de la empresa y te entrenan para que sigas haciendo lo que tu papá hizo. Pero la sensibilidad de la gente que trabaja en la empresa y que conozca la empresa arriba abajo no es algo que todos los hijos cruzan. Y tu paso de adolescente a adulto se define mucho por cómo te forman en esos años. Entonces sentí de que valía la pena resaltar el hecho de que no todos están cruzando bien. Y ahí es donde empecé a buscar cómo contar esa historia. Pasé por dos diferentes guiones que eran intentos de tocar ese tema que me salieron mal. De repente me tocó el Gran Calavera y vimos que estaba inspirada en una obra de teatro y Leonardo Simblón dijo, está increíble adaptar esto, vamos a hacerlo, nada más hay que desarrollarlo porque pues hay que enfocarnos en los hijos, no en los hermanos adultos. Entonces eso fueron dos años de guionismo desarrollando las historias de los Mireyes, que fueron los que estaban en el libro. El hipster. Muy bien. Obviamente detrás de todo esto se ve tu mano, pero ¿cómo decidiste que fueran esos actores y que fueran los correctos? Porque obviamente después de ver la cinta te das cuenta que nadie y más poderlos interpretar, pero obviamente tienes una selección muy grande, hay muchos actores en México que dependen de calidad, como el diseño de Juan Pablo y Ricardo, pero digo, González Vegas obviamente ese es su papel, pero ¿cómo decidiste? ¿Cuál fue el proceso creativo de tu parte para saber qué creyó ser a los sindicatos? Blake Edwards decía que la comedia es el comediante más que del director. Ellos son los que se arriesgan en la pantalla a hacer el ridículo o a hacer a la gente reír, entonces necesitas encontrar a gente que tenga su instinto cómico, que tenga inteligencia actoral y sensibilidad emocional para poder matizar y calibrar. Originalmente el personaje de Luis Gerardo, Javi, estaba escrito como un gordito inseguro con mucha lana que cubría su inseguridad padroteando y Javi y Luis Gerardo me dijo, no hace falta que sea gordito, puede ser inseguro con todo y todo y yo ya había escrito que era disléxico y todo, pero Luis Gerardo a la hora de que lo puse enfrente lo dejé que corría y era suelto porque lo vi en no sé si dejarme las venas o cortarme las largas y tenía al teatro doblado de la risa, tiene ese instinto cómico. Carla, no la conocía, la vi en el casting, me llamó la atención, volví a sentarme con ella y me hacía reír tanto que me tenía que esconder atrás de la computadora para no distraerla en su actuación. Cuando los actores ya pueden hacer eso no quieres controlarlos, quieres dejarlos que se adueñen del personaje, quieres escucharlos para que se puedan apropiar del personaje y creo que la consecuencia es que tú ahorita sientes que nadie más lo podría haber hecho. Eso está hermoso porque quiere decir que le dieron una vida tan, tan, tan tangible a los personajes que así se acabas sintiendo, pero en efecto más bien lo que tienes son ingredientes cómicos que los vas dejando que maduren y gracias a Dios llegaron a este cabo. ¿Qué viene para ti? Pues quiero hacer una película de zombies para niños. Es como Goonies que fue Indiana Jones para niños y Spy Kids fue James Bond para niños. Yo quiero hacer 28 días para niños. Hola a todo el público de Lennox, vengan a ver nosotros los nobles, se va a estar a partir de este jueves santo en todas las pantallas del país. No se la pierdan, adopten un mi rey y llévenlo al cine con ustedes.